Go, go, go No me da miedo, más profundo también eres Solo dime lo que hago, si me quiero No me da miedo Así es el nuevo vídeo, vamos a verlo La parte en general de mi reino de vino Los palocitos y los aplausos Los palocitos de Ligarín Vamos a ver la vuelta Los aplausos para los palocitos de Ligarín Con un granito fan Así es el cual En un sector de una nueva Asociación De 4-4-4 Vengo por otro día El nuevo avión que se viera al mundo El nuevo avión que se viera al mundo El nuevo avión que se viera al mundo Y nos han celebrado en la ciudad Vamos a ver los campositos de Ligarín El nuevo avión que se viera al mundo A continuación Ligarín Y los aplausos Los palocitos Los palocitos Y el cabrín Esta Francis Petroce y 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